Vamos a dar lectura a un pronunciamiento de gobierno. Lo más importante de hoy es reconstruir la confianza de las instituciones. Por ello, estoy liderando decididamente el proceso para construir un Perú próspero, justo y soberano, en el que la ciudadanía pueda confiar en su sistema de administración de justicia. Hace unos días expresé mi firme condena ante los graves y escandalosos audios que revelan la corrupción enquistada en el Consejo Nacional de la Magistratura. Deben realizarse cambios urgentes, y esos cambios no se logran sólo con palabras, sino con hechos concretos. Por ello, quiero decirle que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo y usando todas nuestras prerrogativas dentro del marco legal para lograr ese objetivo. En ese sentido, he decidido convocar al Congreso de la República de manera urgente a legislatura extraordinaria para este viernes 20 de julio, a las 4 de la tarde, a fin que el mismo debata la remoción de la totalidad de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, incluidos los accesitarios, en aplicación del artículo 157 de la Constitución Política del Perú. Dicho tratamiento es urgente. Nadie puede quedarse de brazos cruzados ante la corrupción. No vamos a permitir la descomposición de las instituciones del Perú y estamos luchando de manera frontal contra la corrupción. Por eso, actuando de manera rápida y contundente, a fin de dar respuesta a los reclamos y demandas unánimes de la ciudadanía por transparencia y calidad institucional, hace unos días hemos conformado una comisión para la reforma integral del Sistema de Administración de Justicia. Y hoy convocamos al Congreso a debatir con premura la aplicación del artículo 157 para la destitución de todos los miembros del CNM. Este es un paso imprescindible en esta imposterior reforma. Aquí está el cargo del oficio 133 remitida con la firma del Premier y del Presidente de la República al Presidente del Congreso de la República. Y de igual forma, hago de su conocimiento el Decreto Supremo número 076, donde en virtud al numeral 6 del artículo 118 convoco en mi calidad de Presidente de la República al Pleno en una sesión extraordinaria para el viernes 20 de los Corrientes a las 4 de la tarde. Hago un llamado, por último, a la ciudadanía a cerrar filas en la lucha frontal contra la corrupción e insto al Congreso de la República a hacer su parte y actuar de manera firme ante este problema. Señores congresistas, es momento de actuar firmes ante esta grave situación. El pueblo lo demanda. Muchas gracias. El pronunciamiento ha concluido. Se agradece la presencia de los medios. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.